La jueza del juzgado octavo de distrito de Chihuahua frenó por ahora la ejecución de cualquier orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte, distinta a la que motivó su detención en Estados Unidos y por la cual se encuentra sujeto a proceso de extradición. De acuerdo con los estrados judiciales, la jueza recibió la demanda de amparo del exmandatario, quien reclamó la posible emisión de nuevas acusaciones en su contra. Con ello, concedió la suspensión provisional solicitada por Duarte, misma que únicamente lo protege de ser detenido por delitos que no merecen prisión preventiva de oficio. La medida no implica su libertad y debido a que el exgobernador está sujeto a proceso de extradición, las autoridades tendrían que informar al juez de Estados Unidos sobre la intención de agregar nuevas acusaciones para determinar si su entrega también procede por esos posibles nuevos delitos.